Extendí la cama y mírenlos, 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 mire la cama extendida, extendida, mírenlo, mírenlo, mírenlos, y yo ya había atendido la cama, es que Lucas es jodido, mírenlo, ay, qué pecado la niña, vean, ay, Lucas, Lucas, mira cómo volviste la cama, ¿sabes? Cuando ellos mueven la colita de esa manera es porque están atacando, pero en juego, porque cuando están realmente bravos se les esponja esa cola de una manera. Qué más amores, ay, mírenla, 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 mírenla. Sí, 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 sí.